Muy buenos días, bienvenidos sean a la segunda jornada de la quinta conferencia nacional sobre el acceso a la información pública. El día de ayer tuvimos una serie de presentaciones que de alguna manera nos introdujeran el tema de la actualidad sobre la transparencia y el acceso a la información pública en nuestro país tras 10 años de vigencia de la normativa sobre el particular. De alguna manera hubo una conclusión en el sentido de que impulsamos este tipo de actividades básicamente a la institución del pueblo y el sistema de transparencia y sociedad que tras el tiempo transcurrido y con la transparencia adquirida había en nuestra visión, desde nuestra perspectiva la necesidad de dar un paso más en el profesionamiento justamente de la normativa de gente. Y en ese sentido es que se estaba proponiendo y eso es un poco la razón principal, digamos la manera principal de esta quinta edición de la conferencia nacional sobre el acceso a la información pública era avanzar hacia la constitución, hacia la formación de una institución autónoma que vene sobre este tema. Y para ello innecesariamente tenemos que ver los referentes a nivel regional y es un referente que es un momento evidente importante es justamente la perspectiva en la cual pretendemos que se pueda avanzar. La experiencia de México a través del Distrito Federal de Acceso de Información Pública y por supuesto la experiencia de Chile a través del Consejo para la Transparencia. Es así que la quinta conferencia nacional de acceso a la información se aprecia en tener esta mañana a dos representantes de cada una de estas instituciones. En primer lugar nos va a acompañar el licenciado Ángel de Medina Saliba, él es comisionado del Instituto Federal de Acceso de Información de México y también nos acompaña el doctor Alejandro Ferreiro Yací, que es presidente del Consejo para la Transparencia de Chile. A ambos, nuestro agradecimiento por haberse tomado el tiempo para poder acompañarnos en la jornada de hoy. Nuestros expositores, que harán uso de la palabra por unos 20 minutos aproximadamente, posteriormente serán comentados por el doctor Samuel Adyupanqui, que es muy conocido en el ámbito jurídico, profesor de Derecho Constitucional y profesor Constitucional, y por supuesto nos acompaña también el doctor Julio Arbizú, el procurador especializado en la reformación. De manera que tenemos dos excelentes comentaristas para dos expositores de dibujo. Vamos a empezar a continuación, tenemos un pequeño retraso de 15 minutos que pretendemos de alguna manera subsanar, a través de acortar el coffee break, así que sin mayor preámbulo, quiero dejar de luz a la palabra por unos 20 minutos al licenciado Ángel Azalíbar, comisionado del Instituto Federal de Acceso de Información de México. Ángel, por favor. Muy buenos días a todos ustedes, de verdad agradezco mucho la invitación al Instituto Prensa y Sociedad de la Defensoría del Pueblo, por esta enorme oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia mexicana. Hay una serie de láminas, bueno, este es el contenido general de la presentación, tratando de entender algunos de los modelos que se han implementado, en algunos casos en el mundo y en algunos casos en México mismo. En México mismo hay diversos institutos de transparencia y acceso a la información. Después veremos qué es el IFAI y qué es lo que está pasando en México en términos de una propuesta de autonomía. Estos antecedentes de derecho de acceso a la información en el mundo, me los voy a pasar muy rápido porque, de verdad, después de haber escuchado las ponencias de ayer, me quiero concentrar un poco en otras cosas. Esto simplemente, aquí se va a quedar además la presentación, para ver que hoy hay 92 países que tienen ley de transparencia o algún tipo de normatividad, porque en algunos casos hay algún tipo de decreto, reglamento, etcétera, etcétera. Esto es simplemente para que vean cómo ha ido evolucionando el tema de la transparencia, desde la primera ley de transparencia, que es de 1766, imagínense ustedes, en ese país vaya que nos llevan a la delantera, en Suecia, y cómo quizá a partir de la época de Gorbachev y la perestroika de Blasnot, esta transparencia, se ha ido incrementando el número de leyes y decretos. Esto es cuántos países tienen ley, cuántos países tienen decreto o alguna regulación, y cuántos países están pendientes de oficializar algún tipo de información. Esto es en las Américas, cómo estamos, en las Américas hay 22 países con ellos aprobados, y en América Latina 13. En fin, llegando a esta parte que yo le llamo diversidad de modelos, ¿qué es lo que ha dicho, o cuáles son los referentes que podemos o debemos de tomar en cuenta para poder ya sea hacer una ley de transparencia, y en su caso contar con un instituto o alguna organización que nos permita garantizar, que esa es la idea, garantizar este derecho de acceso a la información? Porque no basta, al menos desde el punto de vista de la experiencia mexicana, no basta contar con una ley, sino es necesario que exista una institución que garantice este derecho. Y en ese sentido, bueno, pues hay que tomar en cuenta, hay que tomar, yo diría, muy en cuenta la ley modelo que se desarrolló en la OEA, y esta ley modelo de transparencia y acceso a la información tiene como fundamentos de la misma, pues primero lo que se dijo en el famoso caso de Claude Reyes versus Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene por supuesto como fundamentos la Declaración Americana y la Convención Americana de Derechos Humanos, y cuáles son los puntos relevantes de esta ley modelo. Primero, pues debe de haber un principio de máxima publicidad. ¿Esto qué significa? Significa que en caso de duda, en caso de duda entre hacer pública o mantener una reserva de información, pues en realidad tendría que hacerse pública. Cualquier información, salvo excepción que esté en ley, no una excepción, cualquier excepción que esté en ley, se debe de entregar. ¿Qué es información? Porque este tema de pronto se vuelve interesante, al menos en México, las autoridades de pronto dicen esto no se entrega porque eso no es información, o no es información que yo haya generado. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley modelo? Es que por información debe entenderse aquella que está en posesión, custodia o control de cualquier autoridad. Esto es importante porque, insisto, de pronto las autoridades dicen, oye, yo tengo este documento pero yo no lo generé, me lo envió la dependencia culana de tal o el poder, otro poder público. Bueno, pues no importa que no lo hayas generado, el chiste es que la tengas. O hay un principio importante que es la suplencia de la queja, una cosa también muy interesante de la cual en México carecemos, pero que estamos viendo cómo lo podríamos implementar en su momento, es el reenvío. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se hace una solicitud de información a una dependencia que no corresponde, de acuerdo con la ley modelo, lo que tendría que hacer esa dependencia es reenviarla directamente a la autoridad que sí corresponde. Y esto tiene un fundamento muy importante, y es que los ciudadanos no tienen por qué ser especialistas, no tienen por qué saber qué hacen exactamente las dependencias, los ciudadanos de a pie. ¿Quiénes son los sujetos obligados por la ley, de acuerdo con esta ley modelo? Toda autoridad, es decir, el ejecutivo, legislativo, judicial, órganos independientes, autónomos, incluso organizaciones privadas que reciben fondos públicos, directa o indirectamente. Esto es muy importante que quede perfectamente claro que la transparencia, este principio, yo diría, democrático, o principio de estas nuevas democracias, le tiene que ser aplicada a todas las autoridades. Prevalencia, pues es esto que les decía, en caso de alguna inconsistencia debe de prevalecer la ley de transparencia sobre cualquier otra. Los costos, debe de ser sin costo, y hay una cosa muy importante que es la supremacía del interés público. Es muy importante, en México hemos tenido casos relevantes, particularmente uno, en donde alguien solicitó la información de a quienes se les habían cancelado créditos fiscales. La autoridad, en este caso el Ministerio de Hacienda, negó la información, diciendo que estos serán datos personales. Y eso operaría bajo una circunstancia normal. El problema es que los créditos cancelados en ese momento ascendían a la cantidad de 74 mil millones de pesos. 74 mil millones de pesos. Imagínense, eso es muchísimo dinero. Entonces, resolvimos el asunto en el IFAI, cayó bajo la ponencia a mi cargo, y me tocó resolverlo, y lo que yo propuse al Pleno fue que se entregara esa información, entre otras cosas, por causas de interés público. Ese es un tema que ha dado mucho que hablar, a la autoridad no le gustó nada, sobre todo porque en un principio decían que los créditos cancelados eran créditos muy pequeños, eran créditos de 500 a 1.000 dólares, y a la hora de estar revisando información, nos dimos cuenta de que no solo había créditos de 500 y 1.000 dólares, créditos fiscales cancelados, sino había créditos de 1.000 a 10.000 dólares, de 20.000 a 30.000, y así hasta créditos cancelados por 50 millones de dólares. Entonces, hubo por ahí algún beneficiado, no sabemos exactamente por qué, pero en el momento en que se entregue la información, pues ya tendremos unos datos adicionales. Y aquí viene quizá la parte más importante para el caso de Perú, ¿qué dice la ley y el modelo de la OEA? La necesidad de que exista una comisión de información. Y se le puso aquí comisión, pero puede ser instituto, órgano, organismo, agencia, lo que sea, había que encontrar una definición y se optó por esta definición de comisión de información. ¿Y qué dice? ¿Cómo debe de ser esta comisión de información? Debe tener autonomía operativa, de presupuesto, de decisión, y algo muy, muy importante es que el poder legislativo debe aprobar el presupuesto que debe de ser suficiente. ¿Esto por qué se insistió en que se incorporara en la definición? Porque de pronto, las comisiones se crean institutos o comisiones de transparencia que dependen del poder ejecutivo y éste no les entrega los recursos suficientes. De ahí la relevancia, de ahí la importancia que sea un órgano que tenga autonomía y parte de la autonomía es que tenga los recursos presupuestales necesarios para poder llevar a cabo su función. Y algo también muy importante que se incorporó en esta ley modelo es el tema de la educación. Pareciera ser que en nuestros países, al menos en México, y lo escuché ayer aquí también, por eso lo repito, que tenemos una cultura del secreto. Nos han enseñado a los servidores públicos o nos enseñaron que había que guardar la información porque, como dice el dicho, la información es poder y entonces nadie quiere compartir ese poder. Y lo que es peor es que la información se la llevan, cuando lo acaban los servidores públicos, se la llevan a su casa como si fuera de su propiedad. Esto, entre otras cosas, pensamos, funciona porque nos hace falta una educación distinta, una cultura que vaya en contra del secreto. Es por eso que se incorporó este tema en la ley modelo de la OEA y en el caso mexicano estuvimos impulsando durante cinco años y al final del día lo logramos, durante cinco años, que se incorporaran los conceptos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en los libros de texto gratuito. Tenemos que empezar a enseñarles a los niños estos conceptos porque es quizá la mejor manera que a lo mejor nos vamos a tardar una o dos generaciones de que los niños de hoy, adultos, el día de mañana, sepan unos que tienen la obligación de entregar la información si trabajan en el Estado y otros que tienen el derecho de que se les entreguen. Nos tiene que suceder lo mismo que sucede en Suecia con esa primera lámina que les digo de 1766 tribunales. Si ustedes van y piden información ahí, pues prácticamente se las entregan si no ese mismo día en un par de días o en tres días. ¿Por qué? Pues porque allá ya lo tienen en el ADN metido los servidores públicos que saben que tienen que entregar información. ¿Cuáles son otros referentes internacionales para este tema? Bueno, pues los informes de las relatorías especiales de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ellos tienen unos textos interesantes donde han emitido algunas recomendaciones. Por ejemplo, la primera es que las resoluciones de los órganos de transparencia sean definitivas e inatacables. Este es un principio fundamental y esto es algo que está en la ley mexicana. Hoy por hoy cuando el IFAI, cuando nosotros, cuando el Pleno, somos cinco comisionados, cuando el Pleno toma una resolución, en contra de una autoridad, esa autoridad no puede atacar nuestra decisión. Nuestra decisión es definitiva e inatacable. ¿Quién sí puede atacar la decisión? El ciudadano. Dado que este es un derecho humano, este es un derecho fundamental, consagrado en el caso mexicano, igual que ustedes, en la Constitución, pues es un derecho al cual solo tienen la posibilidad, digamos, de defenderse los ciudadanos, las personas, no así las autoridades. Otra recomendación de estas relatorías es dotar de autonomía constitucional a los órganos de transparencia. No basta, y ya lo veremos en un momento, crear un órgano de transparencia que tenga autonomía, ¿no? Es importante que esté en la Constitución, que tenga autonomía constitucional a fin de que sea autoridad para todos los entes públicos y para que tenga mucho mayor poder de decisión y que se le respete. En fin, establece algunas obligaciones de quienes deben de ser sujetos obligados, como los partidos políticos y todo aquel ente que reciba recursos públicos. ¿Por cuál de las opciones nos podemos inclinar? Una opción es un ombudsman, un instituto especializado o tribunales. Hay un libro, un libro muy interesante de Dieter Nollen que de hecho se llama El contexto hace la diferencia y yo soy de los que creen en efecto que eso sucede. No podemos andar importando modelos, el hecho de venir y platicar la experiencia mexicana es simplemente para que la tomen como un referente. Quizá es un referente más cercano porque somos latinoamericanos todos y no andar trayendo modelos de otros continentes, otras culturas totalmente diferentes. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que se definan por lo que se definan y además ojalá se definan en efecto por algo, algún tipo de organismo especializado y autónomo, no importa si le van a llamar a un guzmán o instituto, lo que quizá sí importa es que no sea un tribunal y no por otra cosa sino porque los tribunales y ayer lo veíamos aquí en una de las presentaciones, se tardan en resolver aproximadamente 570 días en entregar la información. Tardarse 570 días atenta contra uno de los principios fundamentales de la transparencia, uno de los principios que en el caso mexicano está consagrado en el artículo sexto y es el principio de expeditez. Si la información es pública, la información la requiere el ciudadano, la requiere cuando la requiere, la requiere para hoy o para mañana, no para dentro de dos años, no para dentro de tres años en donde ya se perdió esta posibilidad de que se le dé utilidad a la información. ¿Por qué queremos los ciudadanos información? Nosotros queremos poder participar en las decisiones del país pensando en un país democrático. ¿Cómo puede uno participar en una decisión? Pues teniendo información, pero información actualizada, no información de hace un par de años. Entonces, en ese sentido, sí es importante pensar que sea la decisión que se tome, pues que sea un órgano especializado y ahorita comentaré alguna algunas razones adicionales y si es una especie de ombudsman pues que tenga que sean vinculatorias sus resoluciones. ¿Cuál es el problema de las comisiones de derechos humanos o de las defensorías del pueblo, de los ombudsman en general que normalmente emiten recomendaciones? Y eso, de nueva cuenta, en el contexto mexicano o en el contexto peruano, sí hace la diferencia. Alguna vez platicando con un ombudsman europeo, no recuerdo de qué país, se sorprendía de que yo le dijera que habíamos logrado en México que nuestras resoluciones fueran definitivas e inatacables y que fueran vinculantes. Y él decía ¿y esto cuál es la ventaja? ¿Qué sucede? Pues sí, es que si no son vinculantes no las admiten, no las cumplen las autoridades. Entonces él estaba sorprendido porque decía yo tengo de ombudsman 10 años, no me acuerdo si era Suecia o Dinamarca o alguna vez y he emitido 470 recomendaciones y cada recomendación no importa que no sea vinculante ha sido cumplida por la autoridad. Pero insisto, este es otro contexto, es otra cultura, ya no necesitan que sean vinculantes porque allá la sociedad y las autoridades saben que es una recomendación de ombudsman, la cumplo. pero en nuestro contexto latinoamericano si no le decimos a la autoridad que es obligatorio yo les garantizo que las autoridades no lo van a hacer. ¿Cuál es el modelo mexicano? Bueno, muy rápido, no es, el caso mexicano no fue un caso sencillo y como veo que no lo ha sido aquí en Perú, este es un tema que empezó en 1977 en la constitución mexicana se puso una frase en un artículo del artículo sexto que decía el derecho a la información será garantizado por el Estado. Una frase que decía todo y nada que durante 25 años estuvo prácticamente dormida. Durante esos años se hicieron algunas interpretaciones por la propia Corte Suprema de Justicia de México y una de estas interpretaciones pues es fatal porque va precisamente en sentido contrario de lo que de lo que hoy entendemos por acceso a la información. Esa interpretación que se dio en ese momento en ese momento me refiero esto fue por ahí del ochenta y tantos 86, 87 es decir hace mucho tiempo que la Suprema Corte dijo que esta información dice no supone que los gobernados tengan un derecho frente al Estado para obtener información en los casos y a través de sistemas no previstos en las normas relativas o sea la Corte decía ojo no, no, no esto no es que los ciudadanos se puedan venir y pedirle información directa a las autoridades algunos años después por suerte la Corte enmendó ese error esa interpretación y ya hizo una interpretación que es digamos a partir de la cual nos hemos ido basando en ella y es que dice esta garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de la verdad y es básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que esta sea más enterada más enterada para poder participar en las decisiones del Estado ¿cuáles son algunos de los principios algunas de las cosas interesantes que tiene la ley de transparencia? bueno pues lo primero es que se debe de garantizar el acceso a toda persona a la información en posesión de todos los poderes públicos y esto de toda persona y no todo ciudadano es importante ya lo saben ustedes porque si es un derecho humano no importa si eres ciudadano de tal o cual país en México cualquier persona puede pedir información opera el principio de máxima publicidad y ya ayer algún congresista decía que es importante que haya transparencia porque cuando se abren puertas y ventanas se va el moho se va la podredumbre en efecto quien llegó a ser el presidente de la corte en Estados Unidos el ministro Luis Brandeis decía la luz del sol es el mejor desinfectante la luz eléctrica en policía más eficaz en efecto en aquellos lugares en donde hay entra luz entra aire es imposible que haya moho y esto hace que imposible que se corroban las estructuras en nuestro en la exposición de motivos de la ley se estableció algo muy importante y era dice se debe de crear un órgano alejado de las decisiones políticas de la administración centralizada se debe de crear por lo tanto un órgano de estado un órgano que no responda a ningún resorte que no sea el resorte ciudadano no se vale que ningún tipo de poder ni el ejecutivo ni el legislativo ni el judicial tengan una injerencia sobre las decisiones de este órgano cuál es su naturaleza jurídica se dijo en estos considerandos de la exposición de motivos asegurar su independencia en relación con otros órganos o dependencias de la propia administración pública qué quiero decir con esto muy rápido pues es que como ustedes pueden ver es importante que exista un órgano que sea autónomo que no dependa de ninguna otra autoridad en México se reformó la constitución en 2007 en el artículo 6to y se establecieron ahí una serie de principios fundamentales entre ellos que sí puede haber por supuesto información reservada todo país hasta el más democrático lo tiene pero esta reserva debe de ser temporal y las excepciones deben de estar consagradas en ley bueno ya les decía yo que es el IFAI bueno pues el IFAI hoy por hoy esto es importante que lo comente hoy solo somos autoridad el IFAI para el poder ejecutivo federal la ley de transparencia si es obligatoria para todos los demás poderes sin embargo hoy el ciudadano solo se puede quejar si no le entregan información pero de la administración pública federal esto no y esto es importante que se los comento porque bueno en México llevamos 845 mil solicitudes de información gracias a un sistema electrónico de solicitudes que no me quisiera yo adelantar mucho pero probablemente podríamos establecer algún tipo de colaboración para poner a disposición de Perú de los peruanos con mucho gusto este sistema electrónico que ha marcado la diferencia entre que la ley de transparencia funcione o no funcione en países como los nuestros donde hay enorme pobreza pedirle a un campesino que se traslade a la capital para hacer una solicitud de información o pedirle que meta la solicitud en un sobre no sabe si va a llegar la solicitud o no no funciona en México igual por eso pues en realidad este sistema electrónico podríamos poner a su disposición ahí están las solicitudes cuántas quejas hemos recibido hemos recibido alrededor de 45 mil quejas también vía electrónica no tiene que desplazarse es decir lo que estamos buscando es que el ciudadano tenga las mayores facilidades para poderle exigir a sus autoridades que le rindan cuentas esta es una tesis de la Suprema Corte de Justicia emitida hace escasos meses en donde reiteró lo que ya decía la ley que las resoluciones del IFAI del Instituto Federal de Acceso a la Información son definitivas e inatacables y por qué tuvo que determinarlo a pesar de que ya lo decía la ley por qué tuvo que determinarlo la Corte porque hubo muchas autoridades que a pesar de que la ley decía que no podían atacar nuestras resoluciones las atacaban los servidores públicos pues están acostumbrados a eso a no dar información ahora bien y con esto voy a concluir me queda un minutito y medio en México hoy hoy se está discutiendo y cuando les digo hoy es hoy miércoles y ayer y mañana se está discutiendo una nueva reforma constitucional si ustedes ahorita se meten a la página del Congreso que está en la página web van a poder escuchar la discusión ¿qué discusión? el IFAI ha funcionado también esa es la realidad que se ha ganado un respeto ciudadano un respeto institucional y hoy los propios poderes el propio presidente recién electo presentó una iniciativa para darle al IFAI autonomía constitucional en México el IFAI no tiene autonomía constitucional tiene autonomía legal pero esa autonomía legal la hemos hecho llegar hasta los límites extremos bueno pues ahora en reconocimiento digamos a eso y en reconocimiento a la necesidad de que todos los poderes como les enseñé en la lámina anterior le respondan al IFAI es que está esta propuesta de reforma para darle no solo autonomía constitucional sino que se diga ya en la constitución ya no solo en la ley sino que la constitución diga que las resoluciones son definitivas e inatacables que se diga en la constitución que los sujetos obligados son todos todos aquellos que reciban recursos públicos no importa si son del poder ejecutivo legislativo judicial órganos constitucionales autónomos entes entidades organismos fideicomisos etcétera 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 bueno aquí verán las tres iniciativas que hay todas coinciden en lo mismo básicamente y algo que se les está agregando es el tema de los de los archivos es un tema fundamental sin archivos no hay transparencia que valga si no hay documentos pues no hay manera de acceder a la información bueno esa es una petición que hemos tenido yo tuve de hecho en estos últimos 10 días cuatro reuniones con las comisiones del senado de los distintos partidos y nos gusta mucho en México las iniciativas de ley y simplemente les pedimos oigan aumenten el tema de los archivos las conclusiones bueno hay una triada que es hoy ineludible en las democracias modernas y es acceso a la información transparencia y rendición de cuentas que no son conceptos similares a veces los confundimos es muy sencillo decir es lo mismo no es lo mismo acceso y transparencia son los escalones con los cuales iniciamos el ascenso a nuestro destino final que es rendición de cuentas y que es rendición de cuentas es no solo que se entregue información sino que se den explicaciones justificaciones hay un autor hay un texto y que lo pueden bajar de internet en la página del E-Fi de Andrea Schedler que se llama ¿qué es la rendición de cuentas? bueno la rendición de cuentas va más allá de la transparencia y el acceso la rendición de cuentas es que los gobernantes den explicaciones y justificaciones de sus decisiones eso es lo importante y me sorprendió ayer uno de los casos que nos presentaron aquí de una ex magistrada que lo que busca no es acceso a un documento sino que le den una explicación una justificación y bueno aquí le dejaría les agradezco mucho mucho su atención y la enorme oportunidad de haberme dedicado con ustedes unos minutos gracias muchas gracias muchas gracias a Ángel Trinidad por su muy interesante presentación y sin mayor penáculo damos la palabra al doctor Alejandro Zorreiro presidente del Consejo de la Transparencia de Chile en el Jalisco muy buenos días comienzo por agradecer la invitación del Instituto Prensa y Sociedad y de la Defensoría del Pueblo para poder estar nuevamente en Lima debatiendo en torno a la importancia de este tema e intentando ofrecer como un sumo útil esperamos la experiencia de Chile para las reflexiones y ojalá transformaciones institucionales que el Perú está intentando en esta materia yo quisiera pasar relativamente rápido por la presentación que tenía preparada y hacer como se dice hoy día un doble clic o profundizar en algunos temas que me parecen especialmente pertinentes dado el contexto del debate que ustedes están enfrentando en estos días quiero hacer una rápida referencia de la historia de la ley de la transparencia en Chile es un proceso largo comienza con una propuesta de legislar presentada por una comisión de expertos en el año 94 un proyecto de ley que va al parlamento en el año 95 que se le presenta a los parlamentarios y los parlamentarios dicen ¿qué es esto? Chile no está preparado por una cosa así parlamentarios de gobierno de oposición que casi nunca se pusieron a un acuerdo sí se pusieron de acuerdo para negar una ley porque consideraban que era exponer a los funcionarios el funcionamiento del Estado a un nivel de escrutinio para el cual la democracia chilena no habría estado preparada entonces ¿cómo ha cambiado la cultura? ¿cómo ha cambiado la conciencia? ¿o el sentido de la importancia de estas reformas democráticas de segunda o tercera federación? hoy día esto es un dato en Chile hace 18 años atrás era considerado una importación de otras latitudes que no tenía cabida en el escenario cultural político chileno afortunadamente este tránsito que involucró un proyecto de ley e iniciativas derivó finalmente en la ley 20.185 publicada el año 2008 que entre la vigencia en el año 2009 y que ha permitido ya durante 3 años el funcionamiento de la ley de acceso a información pública y del consejo para la transparencia en Chile pero este es un proceso evolutivo cultural en donde la toma de conciencia de la importancia de estos temas no es automática y en donde el resultado virtuoso de tener una ley tampoco está garantizado tampoco hay que pensar en que hay una suerte de fatalismo virtuoso si me permiten esta forma de plantearlo en que simplemente por el paso del tiempo la conciencia ciudadana nos va a llevar a la configuración de una ley robusta y de un órgano garante potente esto se va a conseguir solo con fuerza solo con debate solo con persuasión pero no está garantizado que esto ocurra países tan democráticos y tan avanzados probablemente como España todavía no tienen una ley de acceso a la información uno se pregunta ¿por qué? porque esto no está garantizado siempre habrá personas que generalmente no van a levantar la mano no van a hacer escándalo frente a su oposición a la ley de transparencia pero muchas veces van a plantear un conjunto de reticencias argumentos excusas para no avanzar y cuando se avanza también algunos van a buscar argumentos para la contrarreforma porque la transparencia en ocasiones resulta amenazante para quienes tienen algo que encontrar en consecuencia este es un proceso complejo es un proceso que avanza en general pero no está garantizado el éxito y por tanto la conciencia y la disciplina para seguir avanzando es fundamental nosotros tenemos una constitución que establece un artículo octavo donde está contemplado el principio de transparencia y también en la ley hay una definición similar a la de la ley modelo de la OEA en donde se señala que es pública toda la información que obra en poder de la administración del Estado y que toda persona tiene derecho toda persona sin restricción alguna de novedad nacionales y extranjeros personas privadas de libertad y que han perdido sus derechos políticos por condena sin embargo también tienen derecho a acceder a la información en consecuencia este es un derecho de toda persona muy importante no hay discriminación alguna respecto de quién solicita ni discriminación alguna respecto de para qué solicita la información se presume que la información es pública y que esa persona tiene derecho a hacer con ella lo que estime conveniente sin restricción por qué transparencia por qué importa esto por qué no jugamos mucho en nuestras sociedades cuando logramos avanzar hacia una ley potente que se hace cumplir idealmente a través de un órgano garante con las competencias necesarias por qué esto importa y permítame un poco más allá de esta transparencia y poner un ejemplo que aquí parece muy pedagógico alguien dirá un poco burdo pero me parece muy pedagógico porque en los gimnasios se llena de personas en primavera y en verano y casi nunca hay nadie en otoño y en invierno y bueno no es que las personas depuran súbitamente en primavera y en verano la importancia de la actividad física no pasan otras cosas probablemente ante la inminencia de ser observados primavera y verano calor menos ropa tratamos de vernos bien tratamos de vernos bien y eso ocurre con la transparencia si en las sociedades hay transparencia si hay mayor inminencia probabilidad de ser observado los funcionarios públicos tienen un poderoso incentivo para verse bien y verse bien es hacer lo correcto es hacer aquello que soporte el juicio crítico de la sociedad bien informada eso ocurre en el escenario de transparencia y podemos elegir un estado que funcione en primavera o en verano motivado para verse bien o elegir un estado que funcione en otoño o en invierno en donde dada la impunidad que ofrecen las ropas pesadas tenemos permiso para no vernos bien en consecuencia esta es la importancia de fondo es si lucha contra la corrupción por cierto es mucho más difícil corromper y cometer irregularidades sistemáticas o graves a la luz del sol pero también es mucho más difícil incurrir en ineficiencias en desidias en despilfarros en falta de diligencia si estoy siendo observado en consecuencia ganamos mucho en prevención de corrupción y mucho más de un modo inconmensurable quizás pero muy potente cuando generamos un estímulo ambiental poderoso para hacer las cosas bien y eso es la transparencia por eso que esto importa y por eso que una simple ley que establezca este derecho a veces no basta porque se requiere un órgano garante que le agregue diente a esta ley que agregue efecto vinculante a esta ley que garantice que la información a la que se tiene derecho a acceder llega pronto a quien la solicita y no luego de un tortuoso proceso de largos meses o eventualmente incluso años se requiere también un órgano garante para no quedarse solamente con la resolución de controversias entre quien solicita información del Estado cuando la niega esto es importante es dirimir el conflicto el contencioso administrativo de acceso a información de un profesor de derecho administrativo importa que lo resuelva un órgano imparcial pero la ley o la transparencia es más que esto es difusión son campañas de comunicación pública para que la gente sepa su derecho y lo pueda ejercer bien son esfuerzos de educación para poder entender bien esto y ejercer bien el derecho son elaboraciones de estudios para recomendar en definitiva es una política pública de transparencia que avanza y que en general no puede ser impulsada por un tribunal de justicia la resolución de controversias importa pero la política pública de transparencia y todas sus virtudes requiere más que la simple resolución de controversia y por eso se opta o se prefiere como mejor práctica en esta materia por contar con un organismo que resolviendo controversias vaya más allá difunda promueva eduque capacite estudie recomiende evalúe cómo perfeccionar siempre el sistema de transparencia y de acceso de información la transparencia importa con muchas razones por las que ya dijimos y entre otras cosas en países como nuestros afectados por una crisis de legitimidad de las instituciones públicas y representativas votar en Chile por ejemplo la confianza de las personas en las instituciones es muy baja en América Latina es un dato y yo quiero creer que las instituciones en muchos países funcionan mejor de lo que la gente piensa los servidores públicos son más eficientes y más comprometidos de lo que muchas veces la gente piensa y como no tenemos información llenamos nuestra desinformación con el rumor maledicente con el prejuicio negativo es mejor llenar la desinformación con información la duda con respuestas y datos objetivos y claros y entonces en ese control social que se tiene de la administración se va a revelar que la administración en muchos casos funciona mejor de lo que solemos pensar entonces la transparencia puede ayudar a reforzar la tan necesaria credibilidad de las instituciones de los representantes frente a la ciudadanía si uno analiza los 20 países más competitivos del mundo de acuerdo a los indicadores que ustedes quieran el Foro Economico Mundial y los 20 países más transparentes del mundo de acuerdo a los indicadores de encuestas sin embargo pero que son los más reconocidos de transparencia internacional usted va a ver que en los últimos 10 años coinciden 17 o 18 en esos 20 primeros lugares podemos discutir largamente cuál es la causalidad si ese es más transparente porque ese es competitivo o más competitivo porque ese es transparente los centros que coinciden y no debe ser casualidad es decir hay un efecto de la transparencia del Estado de Derecho de la predictibilidad la falta de discriminaciones de abusos o de irregularidades con un clima de negocios que ayudó al desarrollo económico también y por tanto la transparencia genera inversión genera empleo genera crecimiento genera reputación y tiene un efecto económico muy potente cuánto vale no sabemos pero el hecho que no sabemos cuánto vale no significa que no exista dicho de otra manera cuando se discute también cuánto debemos gastar del erario nacional en la creación de un órgano garante solemos mirar por un solo ojo los puestos directos y pensamos entonces que hay que gastar 5, 6, 7 millones de dólares en entrar a un organismo y no tenemos capacidad para con el otro ojo darnos cuenta de cuánto ahorra la sociedad con transparencia cuántas irregularidades se dejan de cometer cuántos despilfaros se deja de generar cuando yo estoy sometido a un escenario en donde me conviene hacer las cosas bien porque de otra manera voy a ser socialmente castigado hay ciertos ejemplos en el caso mexicano en el caso chileno cuántas solicitudes de información oportunamente respondidas abortaron a tiempo una irregularidad millonaria permítanme hacer un ejemplo y perdónenme que me desvíe de las presentaciones que tenía pero leía en un discúlpenme que me veta en temas de la contingencia peruana pero leía en unidad de los chilenos hace unos días atrás que había cierta polémica por un decreto que establecía la reserva de las compras militares entonces yo recuerdo dos casos que me fallaron con el consenso para la transparencia en Chile luego del terremoto en el año 2010 se utilizaron fondos de las fuerzas armadas para comprar un puente y se le hicieron un puente muy rápidamente y se construyó un puente mecano sobre el río Bío Bío en la ciudad de Concepción se habían caído todos los puentes sobre el río Bío Bío dividida la ciudad de Concepción porque no había acceso rápidamente se utilizan los que estaban más a la mano que eran recursos militares y se compró un puente se pide información sobre la licitación del puente y el ejército dice no porque esto fue gastado con presupuesto militar y por tanto seguridad nacional causando seguridad nacional no puedo revelar lo antecedente en la compra del puente evaluamos el caso en el consejo y resolvimos que difícilmente era conciliable con la seguridad nacional la compra de un puente cuyo potencial vehículo era bastante discutible y que además iba a estar puesto sobre un río a vista paciencia y utilidad de todo el mundo en consecuencia se veía difícil justificar seguridad nacional para reservar la información respecto del puente se obliga a entregar la información del puente ¿qué pasó? hoy día hay una investigación criminal porque en esa licitación del puente aparecen irregularidades el ministro de defensa de la época dejó su cargo y hay una investigación y hay imputados hoy día por la irregularidad en esa contra segundo caso sobre compras militares había una misión chileno y argentina china y argentina juntos misión de paz en Haití operación cruz del sur se licita la compra de carpas y una serie de elementos para las tropas chilenas y argentinas que están en misión de paz una licitación también bastante cara nada militar en términos de capacidad médica pero sí equipamiento logístico para poder desplegar a esas tropas que están haciendo misión de paz se pide la información se niega porque era compras militares afectadas a la seguridad nacional se ordena entregar la información mientras eso nos viene atrás efectivamente detrás de esa compra hay algunas personas que están imputadas y que valentemente esa contrapación militar también tuvo algunos vicios que justificaban dos ejemplos cuánto esos dos casos la ley de transparencia fue el primer paso de investigación que permite ir más allá esos dos casos hoy día están siendo investigados y probablemente las irregularidades cometidas van a dejar para ser revertidas pero detrás de esos dos casos hay un ejemplo social pedagógico e inhibidor de futuras malas prácticas porque mañana mañana cuando haya otra contratación similar probablemente las personas que participen en ello se van a tomar el tema con mucho cuidado porque no van a poder ampararse en una presunta afectación de la seguridad nacional para incurrir en malas prácticas en adquisiciones militares muchas compras militares deben ser reservadas especialmente porque hay especificaciones técnicas en los aparatos militares que inciden en la capacidad de defensa de un país y cuyo conocimiento por parte de una tercera potencia debe mantenerse reservado pero hay demasiadas compras militares de logística simple de materiales que no tienen impacto médico en donde la reserva más bien alcanza de justificación se transforma en el manto de impunidad de desconocimiento en el cual se suelen amparar malas prácticas consecuencias parece necesario y razonable focalizar de una manera muy estricta la reserva en las compras militares solo cuando esa compra suponga una afectación demostrable a la seguridad nacional en los demás casos debería prevalecer la transparencia no puede ser que solo por ser militar estoy protegido de cualquier tipo de compra no es la condición de militar lo que me excluye del control de la transparencia es la cosa comprada y su efecto sobre la seguridad nacional lo que debe ser tenido a la vista exclusivamente libertad de expresión control social participación ciudadana esos son los elementos que se potencian con la transparencia la transparencia es un bien y es un derecho a sí mismos pero además es un derecho que nos permite el correcto ejercicio de otros derechos el derecho a la educación el derecho a la salud solo si yo pregunto y obtengo respuesta respecto a los beneficios y subsidios oportunidades toma decisiones del Estado yo puedo ejercer la totalidad del resto de los derechos frente a los cuales el Estado tiene que responder es decir la transparencia además de todas las virtudes que hemos dicho es el derecho a partir del cual todo el resto de los derechos puede tener plena eficacia ¿qué es el Consejo para la Transparencia? como quiera que se llame Consejo, Instituto en Chile se llamó Consejo es un órgano autónomo de derecho público de base legal no de base constitucional hubiésemos querido y aspiramos todavía a que algún día tengamos autonomía constitucional pero si hubiésemos estado esperando una reforma constitucional para esos efectos probablemente estaríamos esperando todavía la generación del Consejo entonces más vale avanzar y luego cuando haya una reforma constitucional en Chile probablemente esto va a ser reconocido allí y tiene una función no solamente resolver conflictos sino promover la cultura de transparencia en los términos que ya he planteado ¿qué beneficios tiene un ordenado delante? entre otras cosas favorece el acceso al derecho tiene funciones como decía de promoción difusión capacitación es más que un tribunal proyecta credibilidad y confianza genera jurisprudencia especializada si esto fuera los tribunales y cada tribunal resolviera esto a su pinta de un modo eventualmente incoherente entre sí la jurisprudencia no tendría efectos pedagógicos no se generaría certeza jurídica y además se podría generar una suerte de arbitraje regulatorio es decir dado que yo sé que este tribunal falla de esta manera entonces me conviene a mí tratar de hacer coincidir el conocimiento de esta causa en el tribunal que falla del modo que yo quiero en los tribunales suele haber mayor dispersión que cuando hay un órgano único especializado y la especialización genera jurisprudencia más clara más coherente más consistente con los efectos pedagógicos e inhibidores de malas prácticas futuras si se sabe que el consejo para transparencia falla una determinada materia de forma sistemática no tiene sentido se considera imprudente y es reprochable que la administración siga negando la información que el consejo ya ha declarado consistentemente como pública hay dos derechos fundamentales asociados al acceso a la información que son mejor protegidos cuando hay un órgano garante la gratuidad y la oportunidad si debo yo ir a tribunales y aun cuando a veces haya acciones de tutela o garantía o amparo que son gratuitos en general los tribunales suelen suponer un costo mayor para la persona que reclama que la presentación de un caso un órgano garante de un perdido especial y en segundo lugar los plazos suelen ser mucho más largos en los tribunales que en los casos en que esto se resuelve por un órgano de este tipo y por consecuencia la gratuidad y la oportunidad que son elementos esenciales para facilitar la acceso a la información se protegen se suelen proteger mejor a través de este tipo de organismos voy a acertar rápidamente esto no lo quiero ni siquiera mencionar pero hay dos grandes dimensiones de la transparencia general que conocemos por transparencia activa es decir la obligación que tienen los órganos de la administración de comunicar la información que por ley se establece en sus sitios web y eso hay que actualizarlo hay que mantenerlo vigente y esto es fiscalizado también por el Consejo para la transparencia de manera regular y lo segundo es el derecho de acceso a información aquella información que no está publicada sin embargo que está en poder del Estado puede ser requerida de forma individual estas son las dos dimensiones transparencia activa o pasiva transparencia activa o derecho de acceso a información voy a ¿qué hemos hecho nosotros como Consejo? nosotros tenemos también facultades de dictar normas de obligatoria de obligatorio cumplimiento por parte de la administración tenemos una potestad normativa porque no va a estar la ley la ley genera un marco pero hay cuestiones que hay que ir desarrollando específicamente y hemos dictado ya cerca de 10 normas o instrucciones generales que son obligatorias y esto es bastante excepcional en general la administración no está obligada a cumplir normativa emitida por órganos distintos del grupo que se está en la República es un caso excepcional que es estimado necesario para dar una vigencia al derecho en materia de transparencia activa de costo de reproducción cómo se definen los documentos de carácter secreto reservado la generación de índices en fin hay una serie de normativa que ha ido generando el Consejo y que debe ser cumplida por la administración recomendaciones sobre protección de datos personales y acabamos de emitir hoy día no hoy día son los días atrás una recomendación sobre archivos guías prácticas de archivos que es un tema absolutamente esencial como insinuaba Ángel no insinuaba decía categóricamente Ángel Primera tenemos planes de capacitación sistemas de educación en los sitios web tenemos un programa de capacitación muy potente que se llama Educa Transparencia donde ya hemos ido capacitando a decenas de miles de funcionarios públicos y ciudadanos en definitiva estos órganos tienen la capacidad de ir más allá de la resolución de conflictos y esto creo debe ser tenido a la vista por parte de quienes quieren llevar la transparencia ojalá al pleno de su potencial ciudadano y de reforzamiento democrático tenemos herramientas de autoevaluación para que los organismos se autoevalúen cómo están cumpliendo con su normativa eso está en los sitios web etcétera voy a dejar la presentación acá para que ustedes lo puedan ver y tenemos en la red de transparencia activa en la cual está también Perú la profesoría del pueblo una comunicación e intercambio de información permanente con lo cual buena parte de esta información ya la maneja no pueden acceder a ella obviamente estos son temas que tienen interés público y hay que tener cierta claridad estos órganos se van a conflictuar con el poder político se van a conflictuar con el poder político y por tanto no podemos nosotros aspirar a ser entre comillas monedita de oro o ser siempre bien percibidos por parte de la administración o el poder político cada cierto tiempo hay casos casi por definición en donde nosotros entregamos a entregar la información que el Estado quiso negar que el gobierno quiso negar y esto genera irritación y genera molestia y genera polémica y genera en algunos ánimo de contrarreforma ánimo de ojalá no haber llegado hasta aquí con la transparencia porque estos caballeros nos están incomodando pero es que la transparencia en algunos casos va a incomodar permítame hacer una distinción entre transparencia y publicidad cuando hago publicidad el mensaje que yo emito al tercero es aquel que me interesa emitir y muchos gobiernos hacen publicidad y propaganda y transmiten información pública que no les duele transmitir que les conviene transmitir en transparencia lo anterior vale pero vale mucho más además la entrega de información que no se hubiese querido entregar aquella información que incomoda aquella información que molesta que genera pochorros que genera problemas políticos por eso que estos órganos tienen que ser autónomos por eso no pueden depender del poder político por eso que tienen que tener capacidad voluntad coraje disposición de ánimo a incomodar al gobierno de turno porque de otra manera no se puede cumplir con la función de promoción del derecho ciudadano no quiero plantear esto como un conflicto pero en ocasiones no será y cuando lo sea debe resolverse a favor de la transparencia y para eso se requieren personas instituciones en condiciones de oponerse de conflictuarse de resultarle incómodo a la administración perdónenme que vuelva con los gimnasios pero esto es como los abdominales ¿por qué como los abdominales? porque si no duele un poco la transparencia no funciona bien no sirve y la transparencia le suele doler en algunas ocasiones a los organismos de la administración pero solo cuando duele un poco transitamos desde la publicidad hacia la verdadera transparencia y eso es importante ver lo presente y por eso establecer un órgano garante que tenga la capacidad de incomodar y de hacer valer la decisión que finalmente se adopte y hacerla cumplir bueno hemos avanzado en Chile en tres años hemos resuelto 4600 casos de acceso a información en este tiempo hay más de 90.000 solicitudes presentadas no tenemos ni la historia ni los volúmenes de México por tanto siempre estamos a una fracción de la capacidad de respuesta y de los números mexicanos pero hemos ido avanzando fuertemente en los últimos tres años y podemos decir que ya tenemos una cierta ahora ¿qué problema tenemos en las encuestas? muy poca gente conoce la ley muy poca gente conoce el derecho de acceso muy poca gente conoce el consejo entonces nos damos cuenta que no siempre una respuesta negativa de la administración se traduce en un reclamo del consejo porque poca gente conoce que tiene un derecho y por eso se requieren también presupuestos suficientes para hacer campañas educativas desafortunadamente me parece que hay todavía mucha gente que desconoce el derecho y corremos el riesgo de que este derecho sea ejercido por una suerte de pequeña elita está bien que los periodistas lo hagan no seré yo quien discuta esto en un evento organizado por el IMI pero y porque me ha declarado un periodista hay muchos potenciales lectores o radioescuchas o lo que fuera pero a veces nos parece que hay demasiada concentración de solicitudes y reclamos en ciertas personas que están una y otra vez solicitando información no está mal eso lo que está mal es que cerca del 80% de las personas declaran que no conocen la ley y que no conocen el derecho de acceso y eso que hay un consejo eso que hacemos en algunas campañas y la gente se ha intentado de cortar entonces cortaré pero déjame tocarle por aquí la fiscalización de transparencia activa razonablemente buena la administración del estado tasa de cumplimiento cerca del 90% la universidad estatal hospital autogestionado muy mal a nivel de municipios ojo para ustedes ustedes tienen mil y tantos municipios mil 500 municipios algo así mil 800 municipios nosotros tenemos 345 nos parece que son muchos y con pocos recursos y los alcaldes nos dicen oigan pero la transparencia es un problema no tenemos capacidad de subir toda la información en el sitio web que se llevó yo imagino si con 345 municipios hacen la respuesta probablemente con mil 800 ustedes van a tener un problema también práctico de cómo se cumplir esta normativa tenemos capacidad nosotros de aplicar sanciones en el consejo cuando no se cumple el jefe superior de servicio cuando no se cumple una decisión nuestra se puede aplicar sanción para el jefe superior de servicio no al encargado de la oficina de parte no al último funcionario que tiene el archivo no al jefe superior de servicio con multa de hasta 50% de su remuneración o suspensión de su cargo entonces eso le da fuerza también a la decisión del consejo para la transparencia no es una vera recomendación tiene efectos sancionatorios vinculantes en fin cuáles son los desafíos que tenemos por delante que no son muy distintos a los que creen de todo órgano similar y eventualmente el que se instale en Perú va a tener que enfrentar entre otras cosas un sistema expedito para que la gente pueda presentar solicitudes a la administración y presentar reclamos ante el consejo o el órgano equivalente eso México lo ha resuelto bien por el InfoMES y por la utilización plena de los sistemas electrónicos y debemos aprender de México lo que han hecho porque eso es muy ciudadano es cierto que cuando uno piensa cuánta carga de trabajo hay que tener cuando cualquiera puede de un correo electrónico viene información uno se asusta en la administración pero al final esa es la manera de generar comunicaciones periodistas con la ciudadanía archivos y con esto voy a terminar porque ya me han dicho que tengo el costal ese rato nosotros tenemos un derecho en Chile y en buena parte de la política de la Cine también relativamente putente robusto el derecho a acceder a toda la información por cualquier persona salvo excepciones establecidas en la ley y tenemos entonces cuatro excepciones legales al derecho a acceder a información cuando la información afecta el debido cumplimiento de la función del organismo el derecho de terceros se murió nacional y el derecho de la nación pero hay una quinta causal que no está en la constitución que no está en la ley que es la que más se esgrime y que es imbatible es imbatible cuando se opone como parte de la administración y la quinta causal es no la tengo la información me encantaría entregársela pero no la tengo levanto las manos ¿saben qué? cuando yo llegué a esta oficina no estaba es cierto que hay una norma que dice que la información debe haber sido generada es cierto que alguien dice que aquí la vieron pero no está la información créanme que la he buscado y la encuentro esto es la principal fisura de los sistemas de acceso a información el no tengo la información que le piden porque uno puede cuestionarla negativa puede considerarla ilegal puede reclamarla contra la violencia puede haber una sanción por falta a los correctos empleos funcionarios pero no se puede hacer aparecer la información que se niega capacidades tenemos en el consejo pero no la ir a deserrajar a allanar o tratar de encontrar las bodegas de los servicios de información que se están negando consecuencia es imprescindible para que una ley funcione bien la regulación del ciclo vital del documento los archivos son absolutamente esenciales cuando se genera un documento que quede constancia de que el documento se generó donde está el documento durante su vigencia quien lo puede eliminar bajo que condiciones y con que nivel de información que se hace explícita se da cuenta de la eliminación de un documento cuando esto es ambiguo y lo es desafortunadamente en la tradición administrativa de nuestros países el derecho de la acceso a la información pierde vigencia porque la inexistencia no es solo el reconocimiento al desorden administrativo histórico entonces uno no tiene nada que reprocharle al pobre funcionario que no encuentra la información que le piden salvo lamentar la situación en la que estamos pero en ocasiones bajo el argumento de la inexistencia se ofrece una oportunidad útil imbatible de negar la información que existe porque cuando yo niego por inexistencia no tengo que discutir la procedencia jurídica de entregar o no no tengo que discutir si hay una causal que aplique o no aplique basta con levantar las manos y decir que no existe y por tanto la inexistencia es también lamentablemente y en algunos casos así queda una evidencia la excusa para negar información que existe pero que resulta más barato y eficiente negar por la vía de alegar que no existe que por discutir si procede o no procede de su empleo en consecuencia atención cuando estén pensando en nueva legislación cuando estén pensando en hacer de esto una cosa potente preocúpense no solamente de la solidez del derecho a acceder a la información sino también de la solidez de las definiciones respecto de a qué información se tiene el derecho y eso se llama archivo o gestión documental tanto física como electrológica muchas gracias muchas gracias Alejandro y el fideor plenámbulo damos pase a nuestros distinguidos comentaristas buenos días a todos y a todas de verdad decir algo diez minutos después de las interesantes exposiciones de Alejandro y Ángel es sumamente difícil y por eso quería tratar de dar respuesta desde las exposiciones planteadas a la siguiente pregunta diez años después ¿qué hacer en el Perú? ¿por qué? porque han pasado diez años desde la ley de transparencia y acceso a la información pública y en su momento nunca se pensó en contar con una autoridad como es el IFAI en México como es el Consejo para la Transparencia uno podría preguntarse por qué en 2002 no se pensó en eso porque lo que se buscaba era diseñar los alcances del derecho a establecer el procedimiento las vías de hacerlo ejercer y no se pensó que en su momento era factible construir una nueva institución pública que pudiera desarrollar los alcances e imponer las sanciones se imaginaba que en su momento habían instituciones como la Defensoría del Pueblo que estaba promoviendo el tema o como el Poder Judicial a través de la Vias Data pero podía cumplir una misión importante yo creo que hoy día diez años después vale la pena hacer el balance y vale la pena hacer la pregunta a partir de las experiencias excelentemente expuestas por Alejandro Iac y solamente para dar algunas ideas sobre esas preguntas sobre esa pregunta quería decir tres cosas en primer lugar ¿qué modelo seguía? diez años después ¿qué modelo seguía? ¿el modelo del Ombudsman? ¿el modelo de los tribunales? ¿el modelo de una institución pública autónoma? yo creo que el Poder Judicial con todo el respeto que merece el incremento presupuestal que viene solicitando su presidente no cumple a cabalidad del rol de defensa del derecho fundamental al acceso a la información la defensa del pueblo ha desarrollado y sigue desarrollando una importante labor pero creo que diez años después ante la situación que vive el país con una economía distinta a la que se vive en el 2002 creo que ya es hora de pensar en una autoridad especializada en una autoridad autónoma que pueda garantizar este derecho de acceso a la información que como lo han demostrado los balances que se han hecho el día de ayer por ejemplo todavía presenta problemas y limitaciones en el Perú que creo que podrían ir cambiando paulatinamente si apostamos por un modelo nuevo diez años después por tanto creemos que si es importante apostar por una institución pública autónoma que pueda garantizar el derecho de acceso a la información pública y la transparencia no creemos que la defensoría del pueblo pueda tener funciones vinculantes para este tema eso sería desnaturalizarla la defensoría tiene un rol constitucional si queremos darle fuerza vinculante que ponga sanciones a una autoridad eso tendría que ser otra institución la segunda pregunta que habría que plantearse es bueno si queremos ir a eso ¿cómo lo hacemos? hace un momento Alejandro decía el proceso por elaboración de una ley de transparencia es un proceso evolutivo es un proceso cultural es un proceso que requiere consensos no se logra decidir desde la noche a la mañana y eso es cierto y creo que si bien contamos con una ley que es una buena ley en términos generales no contamos todavía con un desarrollo normativo de una ley de acceso a la información que permita contar con una institución autónoma por eso creo que hay que promover el debate hay que establecer lineamientos hay que garantizar que las autoridades se compren el pleito y que tomen en cuenta que en un país como el nuestro 10 años después no hay que perder el tema en temas coyunturales que existen todos los días porque en el Perú nadie se aburre siempre sale algo sino más bien apostar por temas trascendentes y un tema trascendente no coyuntural es contar con una institución pública que no existe hoy día que siga o recoja las experiencias sin copiarlas sino tratando de adaptarlas a nuestra realidad que existen en otras partes de América Latina como Chile o como México es importante por ello crear esfuerzos que permitan concretar esta apuesta de contar como una institución en tercer lugar que debería tener esta institución por lo menos cuáles son los lineamientos aquí se han mencionado lineamientos de la OEA se han mencionado experiencias de otros países y creo que habría que sintetizar algunas ideas a fuerza en primer lugar sería ideal que sea un órgano constitucional sería fantástico soñar no cuesta pero en realidad es muy difícil llevar a cabo una reforma constitucional y hemos vivido debates sobre reformas constitucionales y realmente pensar que esto va a salir sería fantástico pero no es algo real ni inmediato pero yo creo que en lo inmediato sería importante contar con una propuesta de ley una propuesta de ley que permita crear esta institución esta institución tiene que tener autonomía si no tiene autonomía no va a funcionar yo he escuchado algunas voces cuando se planteaba en su momento que existe una suerte de institución que dependa del Ministerio de Justicia no comparte su opinión porque realmente una institución que cumpla esta misión no podía depender de un Ministerio tiene que tener una autonomía y una autonomía presupuestal como se ha rescatado aquí es muy importante eso si una autoridad depende de un Ministerio no va a tener esa autonomía presupuestal y hay que tomar en cuenta también que en el marco constitucional peruano la autonomía presupuestal no es fácil si bien es cierto lleva termina en el Congreso como se planteaba acá pasa por el Ejecutivo y todos conocemos cómo es el MEF si no pregunten al Poder Judicial estuvieron negociando una propuesta de incremento salarial de homologación primero les dijeron sí y luego les dijeron no y hoy día el propio presidente tenía que presentar su propuesta dado que el MEF que le había dado la luz verde no le dio la realidad es decir soñar no cuesta eso de la autonomía presupuestal me parece fundamental en tercer lugar una idea fuerza son sus atribuciones aquí se han mencionado varias de ellas investigación políticas públicas en materia de transparencia y sanciones sanciones y aquí veo algunos temas que habría que tomar en cuenta en nuestra realidad ya se han mencionado por parte de Alejandro hace un momento y ciertamente hay que tomar nota que la experiencia mexicana es fruto de una experiencia desarrollada en un estado federal el Perú no es un estado federal es un estado unitario y descentralizado donde como se decía hay más de 1800 gobiernos locales hay gobiernos regionales con base departamental hay órganos autónomos y también quedan bajo la supervisión de la ley de acceso a la información pública entidades privadas que prestan servicios públicos es decir la pelea no solamente va a ser contra los poderes públicos sino también eventualmente contra alguna entidad privada imagínense quiero información de telefónica y voy a sacar una resolución contra telefónica porque no me ha dado la información o no cumple los parámetros básicos de una ley de transparencia y acceso a la información pública y aquí hablo a título particular por cierto en realidad luchar por la transparencia es luchar contra corriente en muchas ocasiones y enfrentarse y generar conflictos como se ha mencionado pero no solamente contra el poder público sino también contra el poder privado incluso si se incluyen los partidos políticos va a ser sumamente interesante lo que se va a poder ver creo en consecuencia que es importante definir sus funciones sus atribuciones y finalmente un tema clave la designación de sus miembros la designación de los comisionados la designación de los representantes del IFAR no hay sistema perfecto yo no podría dar ahora una propuesta perfecta solamente haría una sugerencia que la designación con todo respeto no recaiga en el Congreso esa es la única sugerencia que podría dar toda la experiencia que se viene viendo no de ahora sino de hace mucho tiempo recordemos que el reemplazo del primer defensor del pueblo duró casi 5 años y hasta ahora no se cuenta con elección del titular de la defensoría ni de los representantes al director del Banco Central de Reserva ni de los magistrados del Tribunal Constitucional hay un magistrado que viene hoy día el Tribunal Constitucional tiene 7 miembros de los cuales 6 su plazo ha vencido y sigue funcionando obviamente consecuencia hay que buscar un sistema que garantice una adecuada designación que permita que haya el acceso a esta función por mérito y capacidad y que permita contar con personas que sean independientes porque de lo contrario va a pasar el sistema a las cuotas 2 míos 2 tuyos y el otro lo sorteamos y eso no es bueno en definitiva para terminar 10 años después hay que seguir avanzando el 2002 fue una etapa que se explica históricamente porque salíamos de una etapa donde la transparencia no era la regla en el 2002 se crea la ley de transparencia aparece la ley se diseña un aparato importante pero estamos en el 2012 y creo que tenemos que seguir avanzando en temas no de coyuntura sino temas trascendentes una política pública no se puede tener un tema de una interpelación de un tema de una norma secreta en fin hay que buscar consolidar instituciones y por eso creo que hay que avanzar hacia una propuesta de esta naturaleza no va a ser fácil pero creo que los temas que se están lanzando en esta actividad y las propuestas que se vienen desarrollando deben contribuir hacia ello 10 años después hay que seguir avanzando en la transparencia y una apuesta es crear esta institución muchas gracias gracias Samuel a continuación Julio Arviso también por 10 minutos buenos días primero muchas gracias al IPIS y a la Defensoría del Pueblo con la invitación bueno para no insistir en la letanía ya manida de que efectivamente y es cierto la transparencia podría dar lugar a reducir los índices de corrupción voy a decir algo absolutamente objetivo de la totalidad de casos que tiene la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción probablemente estemos en un 80% de casos del total están relacionados con delitos de peculado y de colusión es decir compras públicas y administración de bienes a pagadores públicos habría que hacerse la pregunta si efectivamente hubiese un sistema de transparencia que ofreciera eso precisamente transparencia en relación a las compras públicas y a la gestión administrativa en cada una de las instituciones públicas seguramente veríamos reducidos los niveles de corrupción o por lo menos los casos que se presentan al sistema o al subsistema anticorrupción pues bien y eso tiene relación creo yo con el concepto de corrupción que en algún momento diseñamos o intentamos diseñar en la defensoría del pueblo y es que la corrupción afecta derechos fundamentales derechos fundamentales específicos como el derecho a la educación el derecho a la justicia el derecho a la salud pero creo que además en el fondo afecta ciertamente y de manera severa el derecho de acceso a la información o el derecho a la transparencia bueno ya se ha dicho bastante y creo que todos podemos estar de acuerdo que frente a ese dilema de qué sistema escoger es claramente descartando la posibilidad de que sea el poder judicial en razón de las situaciones que se han expuesto ya o que sea la defensoría del pueblo en razón también a la imposibilidad de o más bien a la a lo difícil que supondría una reforma constitucional para otorgarle a sus resoluciones carácter vinculante esta la institución que debería hacerse cargo del control y de la sistematización de los datos en relación a la transparencia en las instituciones públicas debería ser una institución autónoma en decisión y en presupuesto y yo quiero sobre esto plantear dos razones que a mi entender son absolutamente trascendentales la primera es que esta institución debería resolver efectivamente las impugnaciones que se planteen a nivel administrativo es decir esta institución debería ciertamente resolver aquellas negativas a las solicitudes de acceso a la información que se plantean en diversas instituciones del estado y debería ser una institución autónoma en decisión y en presupuesto puesto que de lo contrario estaría decidiendo la misma institución que negó aquella información y seguramente esa decisión en segunda instancia sería igualmente o podría ser objeto de impugnación y esa impugnación daría lugar o más bien no impugnación sino de desacuerdo y ese desacuerdo daría lugar seguramente a la activación del sistema judicial a través de la vez data la segunda razón y creo que también es absolutamente importante es el artículo 22 de la ley actual en Perú establece que es la PCM la que debe entregar el consolidado a través de un informe anual el consolidado de las solicitudes de acceso a la información y sus respuestas al Congreso de la República pues bien ese artículo 22 es prácticamente un saludo a la bandera primero porque en rigor solamente llegan a PCM un 30% de las solicitudes efectivamente hechas en las distintas instituciones del Estado y segundo porque una vez que ese informe anual llega al Congreso y está aquí la congresista Salgado y no me dejará mentir ese informe que llega al Congreso se archiva de inmediato es decir no pasa siquiera por una revisión de la mesa directiva no pasa mucho menos a una comisión en el Congreso mucho menos al Pleno simplemente pasa al archivo y allí todos se olvidan del informe y no hay un análisis en relación al fondo de los pedidos de información pero tampoco a la forma es decir no estudiamos como debería ser cuáles son las fallas del sistema si realmente los pedidos de información están siendo atendidos y si están siendo negados cuáles son las razones por las que están siendo negados y prueba de esa ineficacia en todo caso de la ley en función específicamente a este problema es que por ejemplo el Congreso de hecho no entrega información múltiples pedidos de información al Congreso han sido rechazados o han sido simplemente mediatizados poniéndolos en discusión en este caso sí de la mesa directiva de alguna comisión o del pleno o del pleno de la mesa directiva